El Señor nos ha reunido El Señor nos ha reunido El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llegué en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan de Ti Sé que a mi lado Te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido El Señor nos ha reunido El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor En su mesa y amor La promesa del perdón Y en el vino y pan Su corazón El Señor nos ha reunido El Señor nos ha reunido El Señor nos ha reunido